Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias, buenas noches para usted y esos que ya están en espera de este informativo del tiempo. Atención mi gente del área triestatal, esta inestabilidad, esta lluvia ya llega a nuestra área, cielo nublado en este momento para el día de mañana. Ya vemos como este sistema de baja presión se acerca a nuestra área trayendo muchísima lluvia en el área metropolitana. Vamos a utilizar el cinturón de seguridad y a manejar con cuidado. La nieve la vamos a ver al noreste de Nueva York y parte de New Jersey donde vamos a ver más acumulaciones. ¿Qué tiene que saber para el día de mañana? Esos que salen a ver a sus familiares. Vamos a protegernos muy bien del frío y a enfrentar esta inestabilidad, esta lluvia que se queda con nosotros para los próximos días. Viento soplando en este momento en la ciudad de Nueva York del noreste a 8 kilómetros por hora y la temperatura mínima es de menos un grado Celsius. República Dominicana, mientras tanto, no tenemos muchos cambios y es que un sistema de alta presión nos ayuda a mantener esa sequía. No tenemos lluvia, así que para el día de mañana vamos a ver ese cielo mayormente desplegado en todas las provincias de la República Dominicana. Santo Domingo con una temperatura mínima en este momento de 19 grados Celsius. Viento soplando en el noreste a 5 kilómetros por hora. La humedad relativa de un 92% y la precipitación de un 17%. Nuestra fase lunar. Vamos a ver una luna cuarta o menguante en eso de las 6 y 13 de la mañana del jueves y su puesta va a ser ya en la tarde en eso de las 5 y 25. El sol para el día de mañana lo vamos a ver salir en eso de las 7 y 7 de la mañana y su puesta en el Gran Santo Domingo a las 6 y 8 de la tarde. ¿Cómo están esas condiciones para el día de mañana? Cálida durante el día y un poquito más frío ya durante la noche. Máximas temperaturas de 30 grados Celsius y mínimas de 20 grados Celsius. Vientos que soplarán mañana del este sureste a 13 kilómetros por hora. La humedad relativa de un 76% y la precipitación de un 11%. Esto es todo de mi parte. Con esta información yo regreso con ustedes. Gracias. 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 Gracias.